El diputado local del Partido Acción Nacional, Francisco Morelos Borja, calificó como positiva la designación de Jesús Ortega como presidente nacional del PRD. El sector educativo y el carretero son de los más beneficiados con el incremento de 13 puntos porcentuales al presupuesto federal que recibirá Michoacán para el ejercicio 2009, así lo aseguraron los diputados federales del Estado del PRD. Salvador López Orduña, presidente del Fondo Nacional para la Vivienda, informó que para el 2009 se incrementará en un 20% el presupuesto para Michoacán. El dirigente del Ala Democrática del Magisterio, Artemio Ortiz Hurtado, será acusado de usurpación de funciones, entre otros delitos, aseguró la secretaria de Educación en el Estado, Aida Sagrero. El diputado federal Daniel Chávez aseguró que el gobierno mexicano ya se encuentra en pláticas con autoridades estadounidenses para beneficiar a los migrantes durante el mandato de la ahora presidente electo de los Estados Unidos, Barack Obama. Michoacán es el primer productor mundial de aguacate con un 34%. Hacia el 2006 el Estado exportó 98.462 hectáreas, que se reflejó en un millón de toneladas de este fruto. Actualmente se encuentra sembrada una superficie de 120.000 hectáreas. Este lunes la dirigencia estatal del PAN realizó un homenaje para recordar al licenciado Miguel Estrada Iturbide, fundador del Partido de Acción Nacional en Michoacán, en el centenario de su natalicio. En el evento se reunieron legisladores locales y nacionales. En Michoacán, como parte del Festival Internacional de Música de Morelia, en su edición número 20, se presentó el dúo Guitarinet, Guitarra y Clarinete en el Templo de las Rosas. Este lunes fue trasladado a bordo de un helicóptero de protección civil, José Luis González Colín, de 30 años de edad, quien recibió al menos cinco impactos de bala en la comunidad de La Parota, en el municipio de Huétam. Gracias por acompañarnos a una emisión más de Quasar TV, las noticias en exclusiva por Mimorelia.com.